Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Seré bastante breve y conciso, tenemos nuevo sorteo, en este caso para navidad ¿De qué? De una Playstation 5 o una Xbox Series X valorada en 500€ Ya sabéis, para aquello que os guste, o bueno, que os gustaría tener una Playstation 5 o por el contrario una Xbox Series X Pues podéis tenerla, como suscribirnos a mi canal de Youtube morado, mejor dicho, ¿vale? Ya sabéis, mi canal directo es que se llama Caramelo Barrebaja Ninja La tenemos justo por aquí, ¿vale? Por si alguien lo quiere saber tal y cual Estamos sorteando otra consola En este caso, hace unos días, literalmente hace unos 4 o 5 días, sorteamos una Playstation 5 Y en este caso, por navidad, Papamelo va a sortear otra más Así que yo, si fuera vosotros, por apenas 5€ o 5$ o con un Twitch Prime Que, ojo, ojete, para aquellos que tengan el Amazon Prime o no sé cómo se llama actualmente Tenéis una suscripción gratuita al mes, ¿vale? Si vuestros padres tienen Amazon Prime o algún familiar tiene Decirle que os preste la cuenta para que os podáis suscribir a este canal ¿Por qué? Porque os podéis suscribir gratuitamente, ¿vale? Y por 0€, que es lo que cuesta con Twitch Prime o con Prime Gaming, como se diga Puedes llevarte una consola valorada en 500€ Caramelo, ¿está disponible para todos los países del mundo? Sí, está disponible para todos los países del mundo Pero, ojo, ojito Debido al tema de logística y de que sale súper, súper, súper caro enviar cosas a la tank No voy a poder enviar la consola a alguien que gane de fuera de España Ya lo he dicho, ¿vale? Eso cuesta muy, muy caro y además que podría incluso no llegar por el tema del Covid Así que lo que haréis será dar esos 500€ por Paypal Tal cual, ¿vale? Si es de aquí en España, te daré la consola Venga, pagaré aquí por Amazon, que llegue literalmente en un día Poma, te la envío Y literalmente al día o los dos días de que haya disponibilidad Tendrías la consola en tu casa Ahora, si eres fuera de España, tendrías, pues, literalmente El día 27, que es cuando diese el ganador Los 500€ en tu cuenta de Paypal Tal cual, ¿vale? Así que te lo he dicho Simplemente por una suscripción Puedes llevarte una Playstation 5 O una Xbox Series X, ¿vale? Como queréis, en este caso Podéis leer dentro de una y otra, ya que cuestan lo mismo Y por cierto, la anterior vez Solamente participaron unas 250-300 personas O sea, una Play de 500 pavos Entre 250 personas realmente no es mucha gente Así que, lo he dicho Mucha suerte a todo el mundo Y por supuesto ¡Olé! Papamelo Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! El día 27 de diciembre Te haremos el ganador en directo ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! Me compré un gorro, segurísimo ¡HUSCRÍBETE! ¡OH, oh!